Bueno, estamos de vuelta y nosotros les vamos a contar, José, que mañana... Es un día muy importante. Muy importante. Sesión en la Cámara de Diputados. Estoy acá, ¿verdad? ¿O acá? ¿Dónde estoy? Acá. Sesión en la Cámara de Diputados, donde se va a tratar el veto que Javier Milei, el presidente, finalmente promulgó en relación a la ley del financiamiento educativo que había sido aprobada por ambas cámaras. Ahora hay una sesión en Diputados mañana para ver si se ratifica la ley o se ratifica el veto. Y si se ratifica el veto, tiene que ir a la otra Cámara. Si se ratifica la ley, tiene que ir a la otra Cámara. Si se rechaza el veto. Exacto. Vamos a saludar a la Diputada Nacional por Córdoba, Gabriela Brower de Conin, que ya está conectada para charlar con nosotros de este tema y todo lo que puede pasar mañana. Gabriela, ¿cómo te va? Muy buen día. Te saluda Miguel y Josefina acá en Ciudad U. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por recibirnos, atendernos. Gabriela, ya estás en Buenos Aires preparando todo lo que va a pasar mañana. Contame un poquito cómo viene tu agenda y si hay reuniones previas hoy. ¿Cómo está el tema ya? Sí, te digo que esto viene con bastante conversación, más allá que nosotros desde el bloque de la Unión Cívica Radical tenemos todos los martes nuestra reunión de bloque habitual a las 18 y 30, así que así cada uno expresará su posición y veremos qué surge como bloque. Pero a nivel personal, debo decirte que yo estoy a favor de apoyar el proyecto que surgió desde la Cámara de Diputados, justamente desde nuestro bloque, para poder recomponer los salarios docentes y no docentes de todo el sistema educativo, porque hoy están bajo la línea de la pobreza. Y en realidad en esto me quiero concentrar un poco porque he notado que ha habido mucha información que no sé si o es porque hay desconocimiento de la ley o porque se tiene una clara intención de desprestigiar a las universidades nacionales, porque se ha planteado el tema de los controles, se ha planteado el tema de los extranjeros, se han planteado bastante temas desnostándolas, y la verdad que lo único que está en debate acá, el día de mañana, es la recomposición salarial. Y es más, les voy a decir algo, tanto el PRO como la Libertad Avanza, que hablan sobre los controles, que tiene que haber mayor transparencia, o sea, el proyecto originario de la Unión Cívica Radical, o tiene un artículo que habla de mejorar o de fortalecer el control a través de la GM en las universidades. ¿Saben qué bloque no lo votó? El PRO. Y la Libertad Avanza. Entonces, hay argumentos como contradictorios, ¿no? Y se quiere un poco, me parece, confundir la conversación, confundir lo que se debate mañana, para no demostrar verdaderamente que aquí se está en contra, Liz, y llanamente de que los docentes y no docentes tengan un salario digno. Gabriela, estoy pensando en esto que estás diciendo, y una cosa que también se dice es que esto atenta contra el déficit fiscal y que ustedes van a generar, si ratifican la ley, un problema enorme en las cuentas del Estado Nacional. Sí, se nos ha tratado de tantas cosas, de pagados fiscales, de desestabilizadores del gobierno, esto ya pasó con jubilaciones, y la verdad que lo que la Oficina de Presupuestos ha planteado de que cuesta, o tiene que invertir el Estado, en jubilaciones era del 0,43%, y en universidades del 0,14%. ¿Y saben ustedes lo que cuesta, por ejemplo, bajar los impuestos, esto de los bienes personales que ha querido hacer el gobierno, esto de generar promociones industriales a ciertas empresas, esto implica que el Estado deje de ganar dinero a través de los impuestos, o deje de que ingrese dinero a través de los impuestos, porque se le dan estos beneficios, por ejemplo, el RIGI, por ejemplo, todo lo que son los gastos tributarios. La verdad que duplican, o son 10 veces más, lo que sale invertir en el presupuesto universitario o en las jubilaciones. Entonces, esto también es parte, me parece a mí, de confundir, de poner información errónea, de tratar de mostrar y consolidar un relato que está lejos, lejos de ser verdad y de la realidad. Acá hay algo que fue contundente, y fueron dos momentos este año sobre el tema universitario, y fue las marchas, las marchas multitudinarias que hubo en abril y que hubo la semana pasada. O sea, millones de personas se movilizaron y le dijeron al gobierno, y acá ya ni siquiera hay partidos políticos. Esto te demuestra que esto es transversal, que la sociedad argentina entera, o la mayoría por lo pronto, defiende las universidades y pretende que el Estado las cuide y siga manteniéndolas como una política de Estado. Y si uno no financia el sistema educativo y si uno no le aporta un salario digno a quienes le dan vida a esas universidades, que son los docentes y no docentes, unos porque son los que brindan el conocimiento, los que enseñan, y otros porque abren la puerta de la universidad, la mantienen, la limpian, hacen todos los trámites administrativos, claramente se está en contra del sistema universitario. Bueno, nosotros, por lo pronto, mañana, concretamente lo que estamos defendiendo es que el salario docente y no docente deje de estar debajo de la línea de la pobreza y puedan estas personas que cumplen un rol trascendental en la educación de calidad de nuestro país tener un trabajo digno y bien remunerado. Gabriela, estoy pensando en lo que nos estás diciendo y cómo se han instalado algunos temas. Yo te llevé al déficit fiscal, vos hablaste antes de cómo se ponía en la mira sobre si va a haber una auditoría o si es una auditoría cuando esto está ocurriendo. Pero otro argumento que se utiliza para criticarlo, incluso a ustedes, desde el radicalismo, es van a votar con el kirchnerismo, que es como una especie de fantasma que se agita desde el gobierno nacional, especialmente apuntando a la UCR. Yo la verdad que ya me ha cansado ese argumento que no tiene ningún tipo de solidez. ¿Por qué hay que votar con el kirchnerismo o no kirchnerismo? En el caso de nosotros estamos votando nuestro proyecto. En el caso de nosotros estamos votando lo que nosotros mismos propusimos e ideamos. Que el kirchnerismo y los otros partidos políticos acompañen este proyecto. Esa es otra historia. Y nosotros contentos porque necesitamos las mayorías. Pero esto, como el tema de jubilaciones, fue un proyecto liderado por la Unión Cívica Radical. Entonces, la verdad que esto también es querer instalar relatos para confundir, para denostar, para tratar de que las causas justas terminen siendo opacadas por estos relatos que son malintencionados. Yo al kirchnerismo no comparto en absoluto lo que han hecho, cómo han trabajado y demás, pero son un bloque, los respeto como compañeros de bancada. Y en este caso, estamos votando lo que nosotros hemos diseñado, lo que en la Unión Cívica Radical propuso como texto. Pero más allá de eso, también quiero comentarte, por ejemplo, hablan de la falta de control, de que no son transparentes. Y la verdad que, si el PRO y la Libertad Avanza pretenden que haya más control, más transparencia en las universidades nacionales, me parece fantástico. Pero que presente un proyecto de ley. O sea, vamos a estar, pero, totalmente de acuerdo en tratar de transparentar y de mejorar los sistemas del Estado. Es más, yo hasta diría, no solamente de las universidades, tenemos que mejorar el sistema de control y de transparencia de todos los estamentos del Estado. Pero para eso, no hay que hablar por los medios ni por Twitter. Para eso hay que trabajar en un proyecto de ley y presentarlo. Hasta el día de hoy no hay nada presentado con respecto a esto. Lo único que hay presentado y que se va a votar mañana es lo que nosotros propusimos para que el sistema universitario siga sosteniéndose y pueda brindar la función esencial que cumple nuestro país, que es educar a los futuros profesionales. Sobre todo que una cosa, digo, no quita la otra. Pedir por salarios dignos de docentes y no docentes va más allá de las auditorías. Pueden existir las dos cosas y convivir como funciona actualmente, ¿no? Es un sistema auditado. Por eso les cuento yo que acá hay una intención, o por lo menos sí, pareciera que hay una mala intención de desinformar. Porque en vez de estar hablando si realmente es justo o no justo, se merecen el salario, estamos viendo los porcentajes de no actualizaciones, en vez de estar debatiendo eso, incorporan en el mensaje un montón de otras variables que no están en discusión. Te hago una última. Y que la redoblo. Quieren hablar sobre si se quiere que los extranjeros paguen, sobre mejores controles y transparencia. Perfecto. ¿Quieren debatir la ley de educación superior que es de la década de los 90? Creo que sería sumamente importante debatirla, porque ya 34 años seguramente hay que ayornarla, hay que mejorarla en los nuevos tiempos, con todos los cambios que ha habido a nivel social, con la tecnología. Pero concretamente no hay nada presentado. Nosotros como legisladores nacionales, de la única forma que podemos debatir y que podemos generar leyes es habiendo proyectos previos. Si no, las palabras se las lleva el viento. La última que te hacemos, ¿estás preocupada por las fugas hacia adentro del partido, hacia adentro del bloque de ustedes, que ocurra otra vez estos héroes, como dijo Millet, en este caso del Partido Radical, que se desmarquen de la posición del bloque? Estoy preocupada, la verdad que no. Creo que cada uno sabe qué va a hacer, tendrá sus ideas y después va a tener que asumir las consecuencias de lo que le diga la sociedad. Obviamente que me preguntas, ¿me gustaría que todo el bloque esté acompañando lo que es nuestra bandera histórica? Y sí, por supuesto que sí. Me encantaría que estemos todos unidos. Pero bueno, eso es muy probable que quizás no pase. Gabriela Brower, de Koenig, diputada de Uncívica Radical, gracias por este contacto con Ciudadud. Y mañana vamos a estar transmitiendo la señal aquí en los SRT, todo lo que va a pasar en esa audiencia. Gracias a ustedes. Hasta luego y a disposición.